Shalom, mencionamos que la fecha es viernes mayo 13 de 2016, son las 7 con 10 minutos pm. Habla Raza Lonzo Teferri, reportando para la Sociedad León de la Tríode de Juda. Y continuamos, se acerca el Shabbat y mientras eso se manifiesta, continuamos con el estudio del Haftarra para la lectura semanal Rastafari número 30, titulada en el hebreo Kedoshim, en el itiopec Edusan y para nosotros en el español Santos. Habíamos iniciado el estudio del capítulo número 9 dentro del libro del profeta Amos y nos habíamos quedado en el verso número 7. Queremos mencionar que acerca de, y lo hemos mencionado con frecuencia dentro de otros videos, pero por si acaso es necesario, lo volvemos a repetir, que Zion, Etiopía, Zion, o sea, a veces clamamos que Etiopía es Zion, pues sería un poco más apropiado decir que tal vez, y corríjanme si estoy equivocado, existe la libertad en Rastafari para llegar a la completa verdad, y no basarnos a puntos de vista, opiniones, incluso mías, así es de que si hay error en lo que comunico, se exige, o sea, por favor, que sería el favor más grande que se presentara el caso, hagamos el estudio, razonemos, lleguemos a la única conclusión que es una, una mente, un alma y un espíritu, y que así sea, reverencia a la cabeza y no al individuo, en este caso hablo por mi propia cuenta, pero continúo diciendo que, como yo lo he recibido, Zion, Zion, no, no es necesariamente Etiopía, Etiopía sería como una puerta, un cerco a través del cual entrando, entonces se abren las puertas de aquellas cosas que son espirituales, pero se viven por experiencia a través del ser humano, una naturaleza divina, una divina naturaleza, o sea, en perfecta conexión, al menos al extenso lo cual se nos permite de arriba, siendo de arriba, es arriba de todo, entonces queremos establecer este hecho, de que Etiopía no podemos nosotros reclamar o clamar que es Zion, 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 porque si así fuera, que habríamos de dar por explicación a aquellos quienes se presenten o hagan el viaje a Etiopía, y, o sea, quizás para, simplemente con el intento de, de, de mostrar que, he aquí, Rastaman, donde, donde es que dices tú que está el reino del Señor, veo, veo, o sea, veo monumentos antiguos, veo iglesias, pero, ¿dónde está eso de lo que hablas? Entonces, siempre va a existir en el reino espiritual, va a existir un elemento el cual, el cual es, en parte, yo diría que es, esa, es como una protección, porque las cosas que son arriba de todo, son entregadas de arriba, y, al menos, que nazcas otra vez de arriba, no, no podrás ver las cosas que se les entrega a aquellos quienes cumplen con lo que sea necesario para recibir esta bendición. Entonces, pues, Etiopía es muy necesario entender y recibir, porque juega y toma un papel, un rol muy importante en, en la profecía, pero, pues, existen, existen detalles los cuales debemos tomar en cuenta acerca del tema. Pero sí es la puerta para elevar, habiendo aceptado las cosas naturales, como dice Jesús Cristo a Nicodimos, le dice, no entiende las cosas naturales, o sea, ¿qué tiempo gastaría yo explicando las cosas espirituales? Entonces, ahora, aquí va un ejemplo, un mesale, una mashal, meshal, dicen en el hebreo, mesale, en el itiope, una parábola, un proverbio, un ejemplo, una semejanza, un mito. ¿Quién ha atrapado los vientos en su puño? Si nos ponemos a pensar y buscamos la sencillez y la perfección de un dicho y lo que representa, tal vez incluso como a veces nos damos cuenta que a través de cuentos, a través de chistes y cuentos, se transmiten de este tipo de conocimiento. Entonces, mirándolo por un lado más ligero y para eliminar el querer alimentar el intelecto con más conocimiento, algo sencillo y práctico, ¿quién ha tomado los vientos en su puño? ¿Quién puede capturar o tomar los vientos por su puño? En otras palabras, ¿quién entendió? ¿Quién lo recibió? ¿Quién lo pudo tocar? ¿Le agarras? ¿Le agarras? Como cuando uno dice un cuento, entiendes, lo recibes, o sea, ¿quién puede atrapar el viento con los puños? Nadie. No hay necesidad de pensarlo. Solamente o lo recibes, o entiendes o no, o agarras la onda, como se dice, o no agarraste nada, no recibiste nada de lo que se expresa. Entonces, esperemos que no haya sido algo raro lo que mencionamos, pero recordamos, y desafortunadamente, cuando esto lo hablo en inglés, las palabras indican una sencillez y una practicalidad más evidente a través de la lengua, siendo que las palabras indican con más exactitud lo que encontramos en ese proverbio, pero pues, nos hemos desviado suficiente. Regresamos al tema, al libro del profeta Amos, empezando con el verso número 7, capítulo 9. Este verso, de hecho, lo voy a leer nomás para recordar. Dice, hijos de Israel, no me sois vosotros, dice Yehová. ¿Él quién es el que es? Como hijos de Etíopes, la pregunta. Ahora, prestemos mucha atención acerca de lo que continúa en este mismo verso. Y pido disculpas porque siempre cometo el error de no finalizar el completo verso. Y de hecho, eso en sí no da justicia a la Escritura, pero es aquí que este día lo corregimos. Entonces, continúa diciendo, ¿no hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los palestinos de Kaptor y de Chir a los arameos? Pregunta. O sea, si nos ponemos a pensar, esto es algo muy, muy, de gran ayuda, de gran beneficio, si nos ponemos a pensarlo. Israel, ¿quién es? O sea, aunque había un linaje elegido, Israel, pues, no es Israel. Israel salió de Egipto, de entre una multitud de gentes. Egipto siendo un tipo capital del mundo en ese tiempo, no necesariamente, o sea, ¿cómo se dice? Oficialmente, pero tal vez en el sentido de que, pues, Egipto llama mucho la atención. Egipto ha sido un lugar donde ha prosperado en los tiempos antiguos. Tienen, o sea, muy reconocido. Es muy posible que, y se sabe a través de los documentos históricos, que en Egipto habitaba mucha gente de distintos lugares y distintas partes del mundo. Entonces vemos una idea semejante a esto, es los Estados Unidos. Que de los Estados Unidos, y no es limitar, pero, por ejemplo, de las Américas, que salga una gente la cual no era una gente, una nación la cual no era una nación. Una gente que sea llamada por un dios a los quienes se les dijo que aquí este no es su dios, porque este los ha abandonado, pero aquí que así no es. Entonces, y a los palestinos de captor, o sea, vemos un patrón, una semejanza en que sacar de un lado y transportarlos. De hecho, a Chir, a los arameos, o sea, arameos, arameos, de Chir los sacó. O sea, convirtiendo algo de la nada, se podría decir. Entonces, ¿qué es esto lo que podemos testificar más? La experiencia de uno quien la vive. Y no es para intentar convencer a los demás, sino para establecer un firme conocimiento y una seguranza dentro del yo, de yo y yo. Olvidemos a los demás, pero primeramente es establecer el ser en yo y el yo. He aquí, los ojos del Señor Jehová, de él quien es el que es, Adonai, están contra el reino pecador. Y yo lo asolaré de la haz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Yahweh Jehová. Él quien es el que es. Un segundo. Hey, Micah, Micah, calm down. Un segundo, voy a pausar. ¿Dónde está? Ella está dentro. ¿En qué lugar? Ella está en la habitación. Nos disculpamos. Bueno, continuando. ¿Dónde está? Sí, ve a ver. ¿Dónde está? Ve aquí. Los ojos del Señor Jehová están contra el reino. No va a te apuntar, Micah. Bueno, continuemos. Hijos de Israel, no me sois vosotros, dice Jehová, él quien es el que es, como hijos de Etiopes. Bueno, nos adelantamos al verso número 8, en donde hacia el final decía, más, no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová, Yahweh, porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada, sacudida, se podría decir, entre todas las gentes, como hemos mencionado, como se zarandea el grano en un arnero y no cae un granito en la tierra. ¿Qué podríamos decir? A ver, tenemos unos apuntes acerca de esto, pero nos gustaría revisar el inglés, porque pues para entender un poco mejor ese verso, en lo que abrimos esto, es, bueno, mencionamos que las notas, los apuntes nos indican que hay una relación, una conexión. Este verso, el libro de Profetamos, capítulo 9, verso 9, una directa conexión con el Salmo número 72. Ahora, debes de adelantarnos al Salmo número 72, vamos a posponer eso, mientras finalizamos al menos el capítulo 9 de este estudio. Y entonces, nos adelantamos para hacer un estudio o un repaso del Salmo número 72, así en su totalidad, es decir, el completo Salmo. Ahora, decíamos, libro del profeta Amos, capítulo 9, verso 9, dice aquí, de hecho, Ahora, para cambiar lo que dice, a ver, Interesante. ¿Qué recibí de eso? Por lo pronto, no lo que esperaba, pero continuemos. Dice, a cuchillo, murirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen, no se acercará, ni nos alcanzará el mal. Todo, o sea, todo se paga, todo, hay un precio para todas cosas. Si recuerdan, al salir, al hacer el éxodo de Egipto, había un precio que pagar. De hecho, más adelante, en la formación del campo de la nación, durante las estancias en el desierto, había un dinero que se tenía que proporcionar por individuo. Y habían ciertas edades, las cuales calificaban para un cierto precio, pero indica la necesidad de que, aunque es gratis la salvación, a la misma vez no lo es, porque todo tiene un precio que pagar. Y no somos hechos salvos para hacer nuestra propia voluntad. Fuimos rescatados de Egipto para adorar, dar alabanza y gracia a quien nos ha remidido, para nosotros dar nombre o dar voz al nombre de Él quien nos ha librado, a través de quien es posible, el Padre y el Hijo en el Espíritu Santo. Y pues, para nosotros que hacemos mucho mal, debemos pensar en lo que hacemos, porque todo tiene consecuencia. Y entre más sabemos, más deberíamos de estar conscientes del mejor comportamiento que debemos ejercer para así al usar a quien nos rodea en la forma de cómo vivir más pacíficamente, más tranquilos, más saludables, más sagrados, santificados, apartados y santos. Para dar un buen nombre. Esa es la imagen y la semejanza que debemos establecer, es regirnos o levantarnos, afirmarnos o establecernos en presencia, dando honor y gloria a Él quien nos ha llamado, a servir en quien somos, en quien nos ha llamado. Continuando, dice el verso número 11. En aquel día, en el Yom, en aquel día, un día preparado, establecido, ya afirmado desde antes del principio. En ese día, y un día no tiene que ser 12 horas, es decir, si hay 24 horas en el día, 12 son de oscuridad, al menos en los, ¿cómo se dice? En ciertos puntos en donde hay un balance entre noche y día. Pero pues para generalizar, 12 horas en el día, 24 en un día completo, es decir, 12 de día y 12 de noche. Pero esto no es la limitación de un día. Incluso un año no es la limitación de un día. El día que entiendas, porque la palabra es eterna. Si hoy recibieras, escucharas la palabra y la recibieras y la mezclaras con fe, sabiendo que es verdad, es aquí que hoy, este día, se ha cumplido el día para ti. Entonces, no hacemos excepciones y no limitamos dispensaciones de tiempo a nuestro punto de vista, a nuestra opinión. El día puede llegar, y especialmente a través de esta tecnología, quién sabe si en 100 años estos videos ayuden a ellos quienes en ese día lo puedan recibir. Así es que la finalización de un día es lo que diga el Padre, porque al Padre se le ha entregado dominio, autoridad sobre los tiempos y las temporadas. Incluso ni el Hijo, Jesús Cristo, había recibido de esto autoridad. Así es que continuamos diciendo que en aquel día yo levantaré, estableceré el tabernáculo de David, caído, y cerraré sus portillos, esas puertas de lo que hablábamos. Es decir, una de las entradas o la entrada principal en estos tiempos, Etiopia, debemos reconocerlo, y levantaré sus ruinas y edificarélo como en el tiempo pasado. Pero, no debemos de pretender que será en el mismo lugar. La gente voltea a Jerusalén, Jerusalén pues se divorció hace mucho tiempo, incluso Etiopia en lo presente está divorciado de su majestad imperial, lo traicionaron. Se casaron con los ortodoxos, ahora son la iglesia ortodoxa y rechazan las cosas que son evidentes y son manifestadas. Estando en un estado de apostasía, apóstatas. ¿Por qué? Porque saben, deben de saber, o sea, tienen los documentos, los récords que testifican al hecho que han traicionado él quien la creó desde antes que fuera. Entonces, continuamos diciendo, y de hecho, bueno, vamos a pausar. Este verso número 11, nuestros apuntes, indica que lleva un subtítulo el cual dice bendición imperial del futuro o bendición mesiánica para el futuro, el regreso del Señor y el reestablecimiento de la monarquía de David. Sabemos que esto no necesariamente significa que va a aparecer un día, un día se va a revelar, pero las cosas trabajan a través de las leyes naturales que el mismo Dios, quien ha creado todas las cosas, estableció y él no es infiel a su propia creación. Así es de que vemos el inicio de esto con la visita de la reina Máqueda de Sheba, de Saba de Etiopía, a visitar a Rey Salomón en Jerusalén, a investigar acerca del nombre del un solo Dios. Y desde ese tiempo era afirmado, pero existía la posibilidad de que Israel recibiera al Meshiach, al Cristo, pero como no fueron capaces, cometieron el más grave error. Entonces pues la autoridad por completo se fue a esa mujer quien recibió al Hijo y a la ley. Habiendo siendo judíos anteriormente, recibieron al Cristo, el león representado perfectamente en la bandera, levantando su cruz. ¿Por qué? Porque las alabanzas y las gracias allá, Yehuda tomó la responsabilidad de cambiar, ser transformados a los tiempos modernos y recibir lo que hoy en este tiempo pues no fueron capaces de sostener, pero la bandera no cae, sino es rescatada y es levantada y alzada por aquellos quienes la defienden y donde exista esta bandera, este pendón, existe el pueblo detrás de ella, dice su majestad imperial. En la situación en donde habían peleado o luchado la batalla de Meichu, tomó unos cuantos días. En el transcurso del tiempo unos soldados iban a descansar, otros peleaban toda la noche, se desbarataban en, o sea, los grupos y pues su majestad imperial, unos días después, no estoy seguro porque no tengo el documento aquí presente, pero indica que pues su majestad hacía el esfuerzo para reunirse y ir otra vez a la batalla para no perder los puntos críticos y claves que habían obtenido en la batalla, sabiendo que si no los defendían, habrían de perder el éxito que habían recibido en los días pasados. Entonces, los demás consejeros o líderes de sus tropas, pues le dijeron, no es buena idea, no debemos hacer esto porque estamos muy divididos, o sea, no estamos ni siquiera completos, somos muy pocos. Te damos este consejo, su majestad imperial les exigió que lo presentaran como un pacto, como un juramento se podría decir, ellos lo presentaron, entonces su majestad continúa diciendo, bueno, como ustedes me han prometido, no pretendo suponer que mienten con su consejo y que es de libre conciencia, pero esto les digo, que reflejen en sus pecados, que piensen y den meditación, contemplación sobre sus pecados y se pongan a pensar por qué es lo que mueren, por qué razón es la que murimos. Debes de concentrarnos en por qué vivimos, debes de molestarnos o meditar sobre por qué debemos vivir. El pecado es obvio, muerte ha sido extendida hasta la cantidad de años que vivamos como humanos, sin embargo, debía haber sido inmediata por el fracaso de no guardar su mandamiento, entonces este periodo de gracia es extendido, el cual no somos dignos ni de recibir fuera de Cristo Jesús, por cuál razón, mejor entender que es por la justa causa que murimos para así vivir y no molestarnos o enfocarnos nuestra atención en razones que da excusa para querer vivir lo que es en realidad una breve muerte, un cerrar de ojos, abrirlos y se acabó los 40, 50, 60, 70, 80 años, hay que vivir por cosas que valen la pena, hay que morir para así vivir por cosas que valen la pena obtener, las cuales vamos a ver en tiempos eternos, por decir. Ahora, dice, bueno, o sea, tanto que decir acerca de este pequeño verso, pero con mucha alimentación en este día, en este día, y aquí, hoy, este día puede ser, si nomás transformaras tu pensar y decidieras entender que no hemos recibido una buena interpretación de las escrituras, imaginándonos lo que no es y rechazando lo que se declara ser y la vida lo ha demostrado así. Para que aquellos sobre los cuales es llamado mi nombre, muy importante, Rasteferi, posean el resto de Idumea y a todos, y a todas las naciones, dice Yahweh, Jehová, que hace esto, Él lo hace. Para todos aquellos quienes, cuáles son llamados por mi nombre, esta es la separación, un nuevo nombre del cual Jesús Cristo habla en la revelación, un nuevo nombre que nadie sabe más que a Él, a quien Él se lo ha entregado. Y es curioso cuando dice en el Santo Evangelio según San Mateo, y doy gracias, Padre, que has ocultado estas cosas de estos imbéciles porque, porque pues, ya sabes, y no es para ofender, ¿verdad? Pero para darle más, más a, ¿cómo se dice? Más sentido al, más sentimiento, aunque, aunque pueda molestar a algunos no nos importa quedar bien con nadie. Entonces, no sabemos si deberíamos, bueno, 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 ¿qué hacemos? Vamos a dirigirnos a, a Hechos de los Apóstoles, acerca de ese gran día, ese día. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, verso 16, rápidamente. A ver, Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, verso 16. Digo, sí, 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 sí. Dice, bueno, voy a empezar con el verso 15. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y restauraré la habitación de David que estaba caída, y repararé sus ruinas, y la volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es llamado mi nombre, dice el Señor, que hace todas estas cosas. Pues hay distinción, hay naciones de Israel y hay naciones, naciones. Y entre las naciones somos esparcidos Israel. Continuamos con la lectura. De hecho, hay varias referencias las cuales tengo aquí anotadas. Y por qué no, es muy necesario ir a todas. Nos vamos a dirigir al libro del profeta Miquias, creo que se pronunciaría. Veamos aquí, Sofonias, Zacarias, Miquias, capítulo, que dice la referencia, capítulo 4, verso 1 al 3. Dice, porque aquí viene el día, este día, ardiente como un horno. He aquí que nuestras tribulaciones, nuestras tentaciones es digno de ser probado, más que el oro. Y tráiganme oro aprobado por el fuego, dice Jesús Cristo, o probado por el fuego, que no derrita. Así como Shedrach, Mishach y Abednego. Incluso rescatados, hechos salvos de las llamas del fuego. Bueno, continuando dice, Y todos los soberbios, y todos los que hacen maldad, serán estopa. Y aquel día que vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, Yahweh y Shabaot, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que temáis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salud, y saltaráis como becerros de la manada, y oyeráis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo hago. Ha dicho Jehová de los ejércitos, Acuérdense de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío a Elías, el profeta, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos a los padres. No sea que yo venga, y con destrucción, y era la tierra. Vamos aquí, nos adelantamos a Génesis capítulo 1, verso 26, Y todo esto es en relación a la restauración del tabernáculo de David, el templo del cuerpo humano en donde habita el Dios verdadero, si es que uno hace lo necesario, o si uno es bendecido de arriba para recibir lo que es necesario para que Él habite en nosotros. Y no está lejos, habita dentro de todos. De hecho, no ocupas el rastafario, o sea, lo que no eres, nunca vas a ser, pero no deja de haber una conexión con el verdadero Dios. Y todos la tenemos. Hay que trabajar para firmarla, y allegarnos más cerca, debes de alejarnos. Dice aquí, Dice su majestad imperial, El hombre ha sido entregado, dotado con intelecto y razón, por cual razón podemos razonar inteligentemente, en las formas de resolver disputas, a través de medios los cuales no resultan en violencia física. Vengamos, o sea, vengan, hay que razonar. Hemos sido elevados arriba del animal. No hay razón por qué comportarnos como bestias. El animal es libre de pecado, hace lo que se le da por naturaleza. El hombre, su corazón es malvado, y su imaginación, mala. Bueno, habiendo dicho eso, nos adelantamos a la siguiente referencia, el libro del profeta Zacarias, capítulo 12, verso 8, creo que es, El cual dice, En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, y el que entre ellos fuera flaco, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como ángeles, como el ángel de Jehová delante de ellos. He aquí, este ángel clama el mensaje que se le ha entregado, a través del cual se expresa la revelación que el Padre le ha dado al Hijo, y el Hijo, a su ángel, y he aquí, en quien haga gracia, abran los ojos y vean, escuchen lo que este ángel tiene que decir. Continuando, y no es para exaltarme o hacer, o pretender que soy mucho, pero en Cristo soy todo, así es de que pues, siendo nada soy todo, y siendo todo soy nada. Perfecto balance, pero pues, ahí, ahí, conviene escuchar lo que es verdad. Dice aquí, Amos capítulo 9, verso 13, bendición completa de Israel restaurado. Veamos aquí, dice, He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que hará alcanzar, el que hará, alcanzará, al cegador, y el pisador de las uvas, al que lleva la simiente, y los montes, destilarán mosto, y todos los collados se derretirán, y tornaré el cautiverio, de mi pueblo Israel. Es decir, va a voltear nuestros corazones a él otra vez, cuando todas estas cosas que se nos han prometido, lleguen a pasar para que creamos, entonces voltearemos a él una vez más, y tornaré el cautiverio de mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, y plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados, de su tierra, que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Viendo que, pues el tiempo, vamos a finalizar con unas referencias, en relación a estos últimos versos, que tenemos aquí en nuestros apuntes, y regresamos con otra parte, para ir en detalle, acerca de un breve repaso, pero completo del Salmo 72, pero antes, nos dirigimos al libro del profeta Isaias, capítulo 60, verso, verso número, que dice aquí, veamos, dice, verso número, veintiuno, estaba viendo, y no estaba poniendo atención, pero, Isaias, capítulo 60, verso veintiuno, el cual dice, y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre, heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme, el pequeño será por mil, el menor, por gente fuerte, yo, Jehová, a su tiempo haré, que esto sea presto, continuando, continuando, libro del profeta Jeremías, capítulo 32, verso, 41, veamos aquí, que dice el profeta, Jeremías, y alegraré, y alegraré con ellos, haciéndoles bien, y los plantaré, en esta tierra, en verdad, de todo mi corazón, y de toda mi alma, porque así ha dicho Jehová, como traje, sobre este pueblo, todo, este gran mal, así traeré sobre ellos, todo el bien, que acerca, de ellos, que acerca de ellos, hablo, disculpen, libro del profeta, de Siquiel, capítulo 34, verso 28, el cual dice, y no serán más, presa de las gentes, ni las bestias de la tierra, las devorarán, sino que habitarán, seguramente, y no habrá quien, espante, ahora, para finalizar, libro del profeta Joel, capítulo, 3, verso 20, más, juda, para siempre será habitada, y Jerusalén, en generación, y generación, bueno, vamos a pausar, con esto, y, esperen, para, para, una presentación, acerca del, Salmo 72, y todavía tenemos, han pensado, presentar, acerca de, las porciones, que se requieren, para estudiar, en este, en esta lectura semanal, Rastafari, número 30, que, 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 santos, en relación, al Nuevo Testamento, pero, pues, por lo pronto, Shalom.